hola 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 qué pasa chavales qué tal cómo estamos bueno voy por aquí ando por última de epic battle simulator y en esta ocasión como dice el título la miniatura y tal ya habéis visto es la batalla de los 300 espartanos aquí los tenemos ya preparados y contra quién van a luchar estos 300 espartanos contra 8000 persas madre mía es una sangría de nosotros hacia qué lado bueno pues aquí estarían los persas y está así su coleguilla también por aquí más persas presentado con el manejante bueno pues vamos allá he buscado así un poco a ver había una zona y así bien para representar un poco mejor pero bueno está mientras que no se cuelga mucho por los lados si tienen un poco de oportunidad pero vamos allá empezó empieza la batalla ahora sí ya vienen que vienen los persas dicen nos abrimos no no es que tenemos que ir por aquí el paso de las termópilas madre mía señor que viene el bicho vamos a ver vamos a ver a ver cómo se da ahora se van a seguir por la montaña me van a regular por mis lados pero bueno no pasa nada aquí llegan 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 los persas igual de los espartanos igual de 50 persas se han cargado ya a partir de cuando vas a morir si pasas de ahí mueres amigo se les están colando un poco por los lados y al final si se les van a rodear así que bueno vamos a ver qué tal qué tal se va a ver qué pasa al rodearle ya han matado a dos espartanos pero bueno bueno vuestro oficio a los arcadios esos por aquí no vienen a ayudar no viene nadie viene a ayudar a esparta bueno por ahí van viniendo los persas efectivamente pues eso les van a rodear ahí está y por aquí ya sabéis que este jueguillo pues nada así a 10-15 días pues haremos una batallita así mítica épica ya puede ser real, ficticia, del wow, de película, de lo que sea si tenéis alguna así que os apetezca pues comentármelo no tiene por qué ser así tipo medievo y tal o sea de amelé pues hay armas de fuego de todo tipo de fantasía, de todo bueno, 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 llevan 28 espartanos han muerto, señor ¿cómo es posible 30? todo ahí están, mira, 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 mira qué más sabe espartanos ahí está Jerjez diciendo no es mi trompa lo que temen los espartanos sí han habido sin lanzadas ese campeón ¿a dónde ibas tú? tush van a tener la formación vamos a ver cómo acaba esto pero bueno a ver a ver llevan 50 bueno, más de mil persas muertos y ahora mismo 50 espartanos han muerto a este ritmo pues tienen las de perder tienen las de perder los espartanos y hombre realmente quien debe de perder son los espartanos ya sabéis que estos son los 300 espartanos así que luego más adelante pues nada haríamos la gran batalla final ¿no? ya con todas las fuerzas de la antigua Grecia contra lo que quede de las tropas de Jerjas bueno, ahí va vamos a ver mientras se mantenga un poco esa proporción 50 50.000 va a estar ahí o sea 50.000 serían 6.000 acabarían muriendo acabarían muriendo los los pobres espartanos y sí que bueno aquí todavía estos no no están participando mucho en la pelea ahí veis con el dron como las tropas persas intentan aquí hacerle un buen bucaque pero los espartanos se resisten mira ya va al 100 no ha llegado a 1000 o sea va un poquito más ya cada vez va habiendo menos 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 fila espartana así que me parece a mí que van a van a caer como chinches el rinoceronte ya está ahí dándole también mírale un poquito de estudio ya sabéis ya os lo comenté también en el anterior que vimos la batalla por ventormenta ya sabéis que nada que para este año se supone que sale el 2 el ultimate de Pig Battle Simulator 2 y bueno la verdad que está bastante más jugable porque ya puedes marcar y seleccionar las tropas si quieres que se muevan y esas cosillas ya esto lo se encierran ya señor quedan 164 espartanos pero es que en esta no hay refuerzos Pepe no en esta no hay refuerzos es tanto al mismo ya todo un juego nadie va a venir a ayudar a los espartanos van a hacer 150 150 han cargado la mitad de los de los espartanos pobrecillos el no se no te está ahí dándole cañita por ahí por el té mira lo pim pam pim mira como venía el cuerno pim pim el elefante sí que no sabe muy bien para dónde tirar aquí ya mira mira que montaña veis como estos están ya más altas por la montaña de cadáveres bueno durante 3.000 3.000 muertos los espartanos no lo han hecho mal no lo han hecho mal llegarán a matar 4.000 por ahí se va a quedar o sea se van a ver matado prácticamente la mitad 300 contra 4.000 pues no está mal no está mal vamos 300 se han cargado a 4.000 de 8.000 si más o menos continúa así la proporción que vamos realmente creo que ya van a ir matando más los persas o sea 4.000 no deberían de llegar porque cada vez son les achuchan más ¿no? como expliqué en la otra batalla a un espartano pues bueno al dar la línea más finita a este espartano están pegando a uno pero a él le están pegando este 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 vale entonces tienen todas las de las de morir no si llegan a 4.000 habrán perdido la batalla pero habrán ganado nuestros corazones ahí están ya les están haciendo totalmente la de cerrona ese reino cabrón no se reino cabrón que no se quiere morir no se ha perdido no no están ahí están ahí aguantad 3.600 pues llegarán a 4.000 están ahí ahí madre mía que decís que sí o que no que decís rápido rápido a ver que alguien mata al bicho ahí está le han dado una buena hostia sigue con vida 3.700 este está uno para allá otro para acá si van a llegar a 4.000 si van a llegar creo yo quedan 30 espartanos unos 32 ahora 30 tío 30 ahora sí 29 pueden hacerlo pueden hacerlo tienen que matar a 120 16 partanos esos 10 tienen que matar a 65 vamos no saben ya donde dicen nos están lloviendo hostias por todos lados 4 3 2 los persas se hicieron con la victoria señor como es posible bueno bueno por aquí una bomba ahora no me dejé para no me bajar tirar bueno pues oye no está mal no está mal se han defendido se han defendido pero hombre eran demasiados eran demasiadas persas para para tan pocos espartanos así así es la vida así es la vida el reino aguantado el cabroncete el elefante estaba ya apuntito también de llegar pero bueno han estado ahí del objetivo que habíamos puesto de decir a ver si llegaban a 4.000 se han quedado a falta de 50 a falta de 50 macho le han faltado 50 para dejarles con 4.000 igual que los mismos muertos que los vivos pero bueno por aquí nada más si os ha molado si os ha resultado entretenido y tal como siempre darle a la manita compartirlo con amigos amigas con todo el mundo y nos vemos en la próxima batalla super épica simulada chao chao adiós